Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, en los próximos días defenderé una iniciativa sobre la vida de fomento de empleo en actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicional. En estos momentos en los que vivimos de graves dificultades económicas para tantos ciudadanos, especialmente tiene incidencia en el medio rural. En el medio rural y en las actividades vinculadas a él, es decir, actividades artesanales, culturales, agrícolas, que generan y que podrían generar mucho empleo a ámbitos colectivos de trabajadores autónomos y a pequeñas empresas. El objetivo de esta iniciativa, por tanto, es promover y fomentar ocupaciones relacionadas con actividades patrimoniales, culturales, artesanales y agrícolas que están ligadas, muy ligadas a nuestras relaciones.